¿Rien? ¿Era emergencia? ¿Que lo puedo ayudar? Hola, 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 estoy en el Cerro López, me cayó, buenas noches. Estoy de pedo, puedo respirar, pero tengo las piernas atadas, por favor. A ver, no me cortes que te voy a comunicar con... Escúchame su nombre. Augusto Grutadoria, por favor. Augusto, no me cortes que te voy a comunicar con Amariloche, ¿sí? Bueno, no me cortes, Augusto. ¿Era emergencia? Buenas noches. Hola, buenas noches, me cayó una de lanches en el Cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia, hace cuatro horas me cayó. Le pedo, puedo respirar, porque hice un hueco. ¿Cómo se llama, señor? Yo soy Augusto Grutadoria, estoy en la cara del refugio, en la cara derecha, como quien mira. Sí. Por favor, envíen a alguien, por favor, tú, mi señor. Señor, necesito que te calme. Sí, señor. Escúchame, por favor, ¿cómo es su nombre? Me dijo que está, entonces, a la derecha. Sí, señor, por favor. Sí, señor, tenemos conocimiento. Por favor, no me corte, por favor, no me corte. No, no, tengo que... Dale, dale. No hagas esfuerzos de más, ¿sí? Por favor. Ahí ya estamos localizando al personal. Quédate tranquilo, ¿sí? Nosotros estamos... No, no puedo atenderme. Ojalá vengan, ojalá lleguen. Sí, sí, van a ir, no te preocupes. Te voy a mantener en línea. Yo no te voy a hablar, voy a estar contactando a otro personal. Sí, no me cortes. Por favor. Bueno, ahí está, ¿no? El desesperado pedido que hacía Augusto para que lo fueran a rescatar, cosa que finalmente ocurrió. Está internado en el hospital regional de Bariloche. Estuvo varias horas a la intemperie, bajó temperaturas bajo cero. Y eso es lo que le ha producido una hipotermia severa. Bueno, hay que aguardar para saber cómo evoluciona. Lo cierto es que este joven de 30 años, cordobés...